Golden Boy Promotion Grupo Publica y Pepe Gómez presentan Victoria Mexiquense Un combate para la historia del boxeo mundial Un combate para la historia del boxeo mundial Gilberto Kev obtuvo el sábado por la noche el título Minimosca del Consejo Mundial de Boxeo Tras derrotar por decisión mayoritaria al tapatío Omar Niño en la pelea estelar del desafío Maya Realizado ante unos 3.500 aficionados en el Poliform Sabna El actual campeón mundial Minimosca del Consejo Mundial de Boxeo Gilberto Kev Bas vivió un verdadero calvario para conquistar el cinturón verde y oro Enfrentó a peleadores del más alto nivel como Ponsa Clevon Hocam de Tailandia El primer campeón emérito de México Edgar Sosa El mexicano Eric Ortiz ex campeón mundial Minimosca Y Omar Niño a quien le quitó la corona Esta vez no será la excepción ya que enfrente tendrá quizás al más peligroso de sus rivales Adrián el confesor Hernández de Toluca Estado de México Que entre otras cosas ganó el cinturón de oro 2006 Vamos a hacer una pelea emotiva pero limpia De esa manera que gane el mejor Es don Ismael Rodríguez el que fue productor de las películas De las películas de Pedro Infante Esto se acabó Esto se acabó Señoras y señores Pésimas condiciones Qué sorprendente Juan Carlos Bueno hasta en eso el vampiro canadiense tiene mala suerte Nada más duró una y lo retiraron del boxeo Vean nada más como se está afagando alegremente la lucha Cuerpo a cuerpo Cara cara le metieron la mano derecha Al churritos que lo obligan a retroceder Están espaldas a las hojas Están arreventiendo izquierdas y derechas Vaya derecha recta sobre la cara Gank izquierdo Ahora es clasificado número uno Y retador obligatorio del organismo más importante del orbe No olvidemos que Adrián fue verdugo de Kev Bas Ya que en el año 2008 Gilberto perdió por knockout técnico ante el confesor Damas y caballeros Ladies and gentlemen Presentando en la esquina roja Introducing in the red corner Adrián el confesor Hernández En la esquina azul in the blue corner Gilberto Baby Luis Kev Bas Y aquí endurece los puños Para tratar de castigar con mayor severidad a su adversario Y ya lo derribó Ahí está, fíjate un gancho a la cabeza Y luego lo vuelve a conectar con el gancho allá a la altura de la oreja En la izquierda del rostro de este joven Kev Y se fue a la lona Y se fue a la lona Aquí lo vamos a ver nuevamente Es el derechazo el que finalmente ahí hace daño Y ya se derrumba Y vean nada más cómo va la guardia equivocada Ahí está, se derrumba Kev Y me parece que la victoria La victoria es ya para Adrián Hernández Está lastimado Gilberto Kev Le castigaron con mucha solidez Y no tiene caso Hace muy bien el referee En detener la pelea Aquella gran función denominada History in Cancún Fue organizada por el famoso promotor de boxeo Pepe Gómez En marzo de 2008 Así que ya saben amigos Este próximo 30 de abril Texcoco los espera con los brazos abiertos Para que sean testigos de Victoria Mexiquense Un combate que sacará chispas en la ya tradicional feria de Texcoco Y que será transmitido en vivo a todo México por Televisa Con el patrocinio de Grupo Modelo Y que será transmitido en vivo a todo México por Televisa Y que será transmitido en vivo a todo México MUHA Con laometricidad y que será transmitido en source균 Sonido de Grupo Modelo Gracias.